El Astor es una empresa con 81 años de existencia, dedicada a la línea de repostería. Dentro de esa línea de repostería tenemos chocolates, tenemos tortas, tenemos pastelería, tenemos confitería y tenemos todos los productos que permiten endulzar la vida. Básicamente son unos productos de tradición total, ¿quién en Colombia? Creo que no ha conocido un beso de negro, unos turrones o un caramelo de frutas que popularmente se conocen como los arrancamuelas. La empresa Astor surge de hace 81 años en la ciudad de Medellín, cuando dos personas suizas llegan a la ciudad y querían traer obviamente los postres europeos a la ciudad, una ciudad que apenas estaba empezando a desarrollarse y se estaba empezando a crear en muchos aspectos. Entonces estas personas llegaron con la idea de que se conociera la cultura europea aquí en Medellín. Nuestro caso de éxito y nuestras estrategias están enfocadas básicamente a tres cosas, a la calidad, al amor que nuestros clientes sienten, obviamente por nuestros productos y a apelar a la tradición. ¿Qué es la estrategia de la competencia? No queríamos simplemente decir feliz día de la madre sino apelar a tocar el corazón de los hijos, de los esposos, de los papás y de las mismas mamás diciéndoles démosle gracias a esa persona que nos sonrió por primera vez, que nos cuidó, que nos amó porque eso es lo importante realmente en la vida. Entonces quisimos desarrollar toda la estrategia a partir de ahí y lograr obviamente pues incrementar las ventas a partir de apelar a ese sentimiento. UNE ha sido un aliado estratégico de nosotros desde hace muchísimo tiempo, diríamos que desde cuando era EPM y obviamente después de que se convirtió en UNE, ha sido una empresa que nos ha apoyado en los procesos de sistematización y de productividad de la compañía, ya sea en el tema de internet, en el tema de telefonía y en el tema de apoyo y desarrollo de algunos programas con los que facilitamos o mejoramos nuestra gestión administrativa. Llevo en la empresa 18 años, laborando con ella, me siento muy contenta, muy feliz, es una empresa que me ha apoyado siempre en todos los momentos que he necesitado, con mi familia, acá también laburaron unas hermanas mías, laburaron tías, laburaron primas, o sea es como una cadena que viene siendo así desde hace 16 años hasta hoy y me he sentido muy bien y ojalá tener mucha vida más para seguir acá. Estoy muy amañada porque es una empresa, pues un trabajo muy estable y con eso he levantado mi familia, mi casa, me han apoyado mucho en la empresa, unos patrones muy buenos, pero en todo Andrea y al final don Alfredo, me apoyo mucho, pues me siento bien, súper bien. Llevo 7 años trabajando en el Astor, empecé como vendedora, luego seguí como cajera y en este momento soy una asistente de administradoras. La empresa es una empresa que da oportunidades, es una empresa que lo hace sentir parte de ella y no solamente hacerlo sentir, sino que uno se siente parte de ella. Tiene uno por ella un amor grande, cada día se trabaja con más amor, más entusiasmo, no solamente por ese cariño y ese amor sobre los que la llevan, sino por ese esmero, de cómo son ellos por nosotros como trabajadores, como empleados. Me siento feliz de trabajar en ella y muchas veces lo he dicho, que es como tener parque en el cielo, pero en la tierra.